Como piel Piedra preciosa Como divina joya Valeosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema Que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Pidiéndote amor Pidiéndote amor Pidiéndote amor Pidiéndote amor